Cada caso confirmado se desprende una serie de contactos estrechos que ellos mismos van aportando y que por otro lado hay gente también que llama al Centro de Vigilancia Epidemiológica e informa que ha tenido algún tipo de contacto de vínculo con esa persona. Los contactos tienen que ser contactos de más de 15 minutos compartiendo determinadas actividades sin distanciamiento social o sin tapaboca para que pueda llegar a haber alguna posibilidad de que haya contagio. En realidad, una vez que se evalúa el contacto estrecho, si ese contacto estrecho da también positivo, se evalúa el contacto estrecho de ese contacto estrecho. O sea que esta es una cadena en la que posiblemente puedan aparecer nuevos casos confirmados en función de la vigilancia epidemiológica. En este momento estamos evaluando 73 contactos de las tres primeras personas infectadas. Ahora tenemos que seguir con los 11 casos confirmados de ayer. O sea que esto es un trabajo bastante arduo de muchos días con muchos equipos trabajando. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv Y ahora también estamos en vivo y en directo en YouTube y en Facebook. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.